VAMONOS AL CINE QUE NOS ESPERA EL GATO CON BOTAS Mucho antes de conocer a Shrek, el notorio espadachín, amante y forajido gato con botas se convierte en un héroe cuando emprende una aventura con la dura y curtida Kitty Zarpas Suaves y el astuto Hampidumpty para salvar a su propio pueblo Nada me distraerá Y de la comedia y la animación a un thriller con John Malkovich A los 8 años, Nathan tuvo una experiencia cercana a la muerte intentando salvar a una niña Una vez declarado muerto inexplicablemente volvió a la vida 20 años después, Nathan es un abogado brillante en Nueva York Herido tras un doloroso divorcio, se refugia en su trabajo, lejos de su exmujer Claire y la hija de ambos Vi una luz, me sentía bien ¿Pero regresaste? Sí ¿Por qué lo hiciste? Ha llegado tu visita Joseph Kay dirige una unidad en el St. Louis ¿Qué puedo hacer por usted, Dr. Kay? Sigue estos y muchos más estrenos a través de nuestro Facebook